Promo, hoy es exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, escuchar a Miguel Ángel Mancera. Gracias por estar por acá esta noche. Al contrario. Gracias. Escuchar a Miguel Ángel Mancera y tener esta expresión. No es cierto. Empecemos. Antes de llegar al debate con Miguel Ángel Mancera, a mí me interesa que la gente tenga claro en casa qué se implementó hace un año. Este nuevo sistema de justicia penal, cuál es la vida de este nuevo sistema, cuál es el objetivo de este nuevo sistema. Si nos lo puedes explicar, con peras y manzanas. Primero que nada, ¿qué sucedió el 18 de junio del 2016? Empecemos por ahí. Se puso en marcha en todo el país un sistema acusatorio adversarial, dejando atrás un sistema inquisitivo, oscuro, con grandes deficiencias, corrupción y opacidad. Después, ¿qué significa este sistema? Este sistema tiene varias fases. Hay delitos patrimoniales que se pueden solucionar con un acuerdo entre las partes, en la manera de reconocer la responsabilidad, decir, si lo hice, te reparo el daño a ti, víctima, la víctima expresa su conformidad y que a quién para su casa. Ejemplo, choco, ya no voy a ir a la cárcel por un daño en propiedad ajena, sino puedo llegar a un acuerdo de voluntades a subsanar ese daño que hice. Existen delitos menores, gente que roba en un momento dado sin violencia, que es su única y primera vez que robó, entonces reconoce su responsabilidad, devuelve los bienes robados, paga el daño ocasionado, la persona víctima acepta eso y dice, tienes una nueva oportunidad, pero eso no quiere decir que no quede un registro, que no quede una información, que hubo un acuerdo reparatorio que tú cometiste, es un delito. Sí eres un delincuente, o sea, vaya, al final eso queda como registro, si tienes un historial de lo que sucedió. Efectivamente, ¿qué está pasando? No tenemos hoy en nuestro país una base de datos de todos esos acuerdos reparatorios. Entonces, ¿cuál es la queja? Yo llego a una delegación con un detenido, sí, efectivamente lo tienen registrado como la primera vez que delinquió, pero ¿qué dice si lo hizo en otra delegación? O con otro actor, otra víctima, que en su momento dice, oye, está bien, voy a acordar la reparación del daño, porque no hay un registro, nos están fallando los registros. Son de las cosas fundamentales que hoy en nuestro país necesitamos. Otra de las cosas que dicen que tampoco es cierto, cuando hay un delito de mayor impacto y que esta persona es puesta a consideración de un juez, el juez puede poner una medida cautelar. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa alguna circunstancia para darle seguimiento y que esa persona llegue al proceso? ¿Qué significa? Tenemos una gran deficiencia en estas unidades de medidas cautelares, ni personal, ni bases de información. Entonces, ¿con qué hace el Ministerio Público su reporte al juez para que el juez determine qué medida cautelar pueda darle a esa persona? Una simple entrevista con quien fue detenido, sin tener mayores elementos de su entorno social, de su entorno laboral. Eso es lo que nos está pasando. A ver, la queja directa de Miguel Ángel Mancera es, dejaron salir 15 mil delincuentes. Primera pregunta, ¿quién los dejó salir? El nuevo sistema de justicia penal no dijo que los sacaran. En absoluto. ¿Dónde está fallando? Nadie nos ha dicho, ¿por qué los dejaron salir? Estaban adentro y les abrieron la puerta, les dijeron, señores, el nuevo sistema les está permitiendo salir. No, eso no está previsto en ninguna ley. Es un punto. Aquellos que llegan y dicen la famosa puerta giratoria. Puerta giratoria es para el caso de que es un primo delincuente, un delito que no es violento, de alto impacto. ¿Qué está pasando? Simplemente tampoco están funcionando las policías con sus reportes policiales de qué, cómo, esa persona actuó. Una de las voces también más críticas es, parecería, María de los Ángeles, que este sistema de justicia penal se implementó, se pensó el 17 de junio y se implementó el 18 de junio por arte de magia y sorpresa. ¿Así fue? No. Empezó en nuestro país, en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca. En el 2005 siguió Baja California, Zacatecas. ¿2005? ¿Estamos hablando de hace 12 años? Sí, efectivamente. Y después empezó una cadena que llegó a una reforma constitucional que se concreta el 18 de junio del 2008 y nos dan ocho años para implementarlo. Llega el presidente Peña y el presidente encuentra un rezago que solo el 20% de la implementación estaba hecho al nivel de los estados y en la federación teníamos cero. O sea, de ese tamaño. ¿Qué pasó en esos ocho años? ¿Qué pasó entre 2008 y 2016? ¿Por qué no se implementó? ¿Se dio dinero? ¿No se dio dinero? ¿Los estados recibieron dinero? Claro. ¿Recibieron capacitación? ¿Qué pasó? 21 mil millones de pesos fueron los que se invirtieron en equipamiento, capacitación, tecnología, reestructuración. Déjame decirte cuál fue otro de los grandes errores que yo atribuyo hacia la posibilidad de que un ciudadano entienda qué es esto. Se vendió como los juicios orales. Ah, estábamos viendo eso. Perdón, pero estábamos viendo en este reportaje qué pasa, porque son juicios orales, no se han implementado y no solo son juicios orales este sistema de justicia. No, solo el 3%, y eso sucede en todo el mundo. ¿En Estados Unidos también? También, llegarán a juicios orales. Hay la parte de juicios abreviados, hay la parte de mediación y conciliación, hay cuestiones que ni siquiera son delito, y se llegan y se ponen conocimiento de la autoridad, y la autoridad dice, oye, esto es un tema administrativo, es un tema mercantil, es un tema jurídico o no jurídico, pero no es esta la ventanilla. A ver, nos están escribiendo, y lo que dice la gente a través de Twitter es, este sistema lo único que hace es proteger a los delincuentes. No es cierto. Eso es otra de las grandes, podríamos decir, mitos que se están dando en nuestro país. Uno de los factores fundamentales es que este sistema pone en el centro a la víctima. ¿Cómo? Hay un asistente jurídico que debe estar a su lado, pero desafortunadamente, como el reporte lo dice de hallazgos, estamos a un 83% que nos faltan de asistentes jurídicos. Entonces, hay un número muy pequeño para atender a toda la población. Además, ahora la víctima tiene voz, tiene la capacidad de enterarse de qué está sucediendo, puede ir ante un juez y reclamar justicia, no tiene que esperar a que el Ministerio Público diga si efectivamente hay un delito. Yo puedo ir personalmente y pedir esa causa que se convierta en un juicio. Hablábamos con Rodolfo Ríos, el procurador, lo entrevistábamos la semana pasada y nos decía eso, nos decía, es que es increíble que lo diga con esta tranquilidad. Decía, nos hace falta gente en el Ministerio Público. Dice, hay 3 mil personas trabajando en el Ministerio Público en la Ciudad de México, 3 mil, dice, en total, de las cuales, pues la mitad descansa porque nosotros trabajan. Entonces, hay 1 mil 500 personas para atender, hay que decirlo, ojalá fueran 8 o 10 millones, no, 25 millones, porque son los que pasan por esta ciudad. Entonces, a ver, lo que quiero en esta conversación, María de Los Ángeles, este es su primer acercamiento, es decir, el sistema en realidad es garantista, es un sistema que protege de alguna manera, transparenta los procesos, respeta el debido proceso, tutela el derecho de las víctimas, pero en realidad lo que falla es la base para llegar a esto, o sea, no tenemos la capacidad con los policías, no tenemos la capacidad con los ministerios públicos, ¿eso es lo que está fallando? Sí. Déjame decirte, no solo en la Ciudad de México, en muchos lugares del país, puedes tardar entre 6 u 8 horas en poner una denuncia, cuando tú llegas ante el ministerio público, ¿cuál es tu actitud hacia él? ¿Y cuál es la actitud del ministerio público que lleva atendiendo horas sin tener posibilidades de irse a tomar un vaso de agua, por ejemplo? Entonces, falta personal, falta especialización, hicimos capacitación, pero la capacitación es permanente, hay que transitar de la capacitación a la profesionalización, a la práctica, a ver qué está funcionando, no hemos medido, no sabemos qué está pasando, dónde está fallando el sistema, no hay un solo indicador que se haya aplicado, es que me digan a mí, oye, ¿cuántas carpetas hay? Pero, ¿por qué no? Carpetas de investigación, por cada denuncia, que se consideró que había delito, que había capacidad de investigar, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo lleva parada esa investigación? ¿Dónde están los peritos? ¿Dónde están los analistas técnicos? Todo ello nos lleva a un sentido de urgencia, de plantearnos como país, que tenemos que, lugar solo de ver que hay ajustes, y no niego que hay que hacer ajustes legales como en cualquier otra reforma, cuando la vas poniendo en práctica, necesita verse que funcione o no funciona. en la práctica real. En la práctica, pero de ahí a que todo sea una reforma legal, no. Faltan, y dejamos como institución que en su momento implementó, todo un catálogo de acciones necesarias e indispensables para llegar a una consolidación. En ocho años. Si seguíamos al ritmo al que veníamos, el ritmo realmente se ha limitado a muy poco de lo que se requiere hacer. La verdad es que queremos tomar esto como un primer acercamiento. Me parece que hay todavía mucho camino por recorrer, pero queríamos justamente que nos vinieras a explicar eso. Poco a poco, nos parece que como primera clase está bien, esperemos que en próximas semanas lo vayamos estudiando. Vamos a invitar a gente de la Ciudad de México, vamos a ponerle tus argumentos para que nos digan realmente quién está diciendo o por qué están culpando directamente este modelo de justicia que se implementó hace un año. María de Los Ángeles Fromo, exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Gracias por estar esta noche por acá. Gracias y por invitarme. Muy amable. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Nosotros vamos...